Desde hace 10 años, Alibaba, una empresa con más de 460 mil millones de dólares en ventas, más de 100 mil empleados, se plantea una gran pregunta, tiene que tomar una gran decisión. ¿Qué ocurrirá cuando Jack Ma, su CEO, ya no esté con ellos? ¿Y cómo se logrará sostener una organización tan grande como esta? Queridos amigos, mi nombre es Nora Beltrán, PHD en Comportamiento Humano. Estoy súper contenta de estar compartiendo con ustedes. Hoy en nuestro octavo episodio, Aprendizaje por competencias. Y hoy vamos a hablar exactamente de la competencia que tiene que ver con la toma de decisiones. ¿Cómo saber si hemos tomado la decisión correcta? ¿Y qué es una toma de decisión? La toma de decisión es el proceso de tomar una decisión lógica entre varias posibles alternativas. Para tomar una excelente decisión es importante que podamos predecir y sopesar los posibles resultados, ver los aspectos positivos, los aspectos negativos y llegar a una conclusión. Los expertos nos dicen que estas decisiones dependen básicamente de dos procesos de pensamiento. Un pensamiento que tiene que ver con el pensamiento racional, donde incluimos el pensamiento analítico y crítico, que ya los vimos en los episodios pasados. Y el otro, que es el pensamiento intuitivo, que tiene que ver también con el pensamiento creativo y con el pensamiento propiamente intuitivo. Así que, como ya vimos el analítico, ya vimos el crítico y también el creativo, pues ahora les voy a hablar acerca del pensamiento intuitivo. Según Joaquín Foster, autor del libro Cerebro y Libertad, la intuición es el pensamiento lógico inconsciente. Es decir, son las soluciones que se dan cuando tú haces una pregunta desde tu consciente, pero ella surge del inconsciente. En un ensayo, La intuición como proceso cognitivo, la autora Isabel Corrales dice que el pensamiento intuitivo es la capacidad que tiene el ser humano de tomar decisiones muy rápidas, en corto tiempo y con muy poca información, y que usualmente esta información procede del inconsciente. En su libro Inteligencia Intuitiva, Gladwell aquí nos dice que ese inconsciente es ese tremendo ordenador donde tú encuentras toda la información que tú hayas colocado allá en tu cerebro, y que este inconsciente adaptativo es lo que permite que el ser humano también sobreviva y tome decisiones, pero muy, muy, muy rápidas, ante circunstancias que nunca las hubiera pensado de manera lógica. Dicen los científicos que toda esta información que está en lo profundo del inconsciente se va construyendo con la experiencia, con el conocimiento, con el estudio, con la investigación, con todas las vivencias que tenemos, y que se va instaurando en nuestro cerebro por muchísimos años y que queda por allá y que muchas veces nosotros ni la utilizamos, aparentemente salvo en momentos en que surge esa decisión o eso que tú sientes allá como que tengo que hacer esto o tengo que hacer aquello, pero lógicamente no hay ninguna respuesta clara al respecto, sino que tú dices no lo hago o sí lo hago. Sin embargo, les quiero contar, hay diversas posturas. Dicen unos, nunca te vayas por el lado lógico solamente, nunca te vayas por el lado creativo, sino que busca conjugar las dos partes para que tú puedas tomar una decisión correcta la mayor parte de las veces. Algunas veces, por la presión del tiempo, la presión de las circunstancias y por la falta de análisis o por el exceso de datos, no se toman las decisiones correctas. Otras veces creemos que podemos intuitivamente tomar una decisión y sin embargo tenemos algo que se llama sesgos cognitivos. Los científicos han descubierto que hay más de 60 sesgos cognitivos. Vamos a mirar brevemente en qué consiste todo esto para que nosotros pues podamos tomar acción al respecto y nos demos cuenta cómo, como dice Daniel Kahneman, la mayoría de las personas, pensamos que tomamos decisiones muy racionales y realmente no son tan racionales. Así que, queridos amigos, les traigo a otro personaje aquí para que ustedes puedan buscarlo, los que estén interesados en profundizar al respecto de este tema. El doctor Gleck Sopersky, que es un doctor en comportamiento que ha hecho muchas investigaciones que tienen que ver con todos estos temas. Él habla acerca de que estos sesgos cognitivos que nos impiden tomar mejores decisiones podemos abordarlos desde un punto de vista más pragmático, más lógico para evitar caer en errores en ese momento. Así que les voy a contar estas cinco preguntas que el doctor Gleck Sopersky nos cuenta para que podamos tomar mejores decisiones desde un punto de vista lógico. La primera, ¿qué información necesito? Esto implica que tú encuentres cuál es la opción preferida que tú quisieras, pero también que tú busques por lo menos dos opciones contrarias a esa opción que tú quisieras y generes cinco formas diferentes creativas que te pudieran suplir a esa información que tú requerirías. Preguntarte muy claramente ¿qué sesgos cognitivos te podrían dañar? Hay, por ejemplo, a nivel empresarial o personal hay algo que se llama el sesgo de la planificación y muchos lo tenemos. Creemos que todo tiene que salir exactamente como yo lo tengo planificado y pues así no sucede. Pero yo me quiero aferrar a eso. Hay algo que se llama el efecto halo que es un sesgo cognitivo que tiene que ver con una excesiva, positiva evaluación acerca de la contextura de una persona o de la forma de una persona. Estudios en los Estados Unidos donde se dice que las personas que son altas es más fácil que tengan puestos o cargos de mando. Hay un efecto que se llama el efecto cuernos. Bueno, no son los cuernos que ustedes están imaginándose allá. Es el efecto cuerno que tiene que ver con una subvaloración de una persona. Ante determinada circunstancia o defecto entonces tú subvaloras a la persona. Ese es otro sesgo cognitivo. Mejor dicho, ¿saben qué, queridos amigos? Hay más de 60 sesgos cognitivos que realmente todos tienen que ver con una información que yo tengo aquí en mi cerebro que me dice si es bien, si no es bien, si es correcto, no es correcto, de acuerdo a nuestras creencias o a la información que tengamos como les he dicho en el órgano activado reticular. Así que todo eso puede hacer que yo tome decisiones de manera intuitiva, sobre todo inadecuadas. Puedes averiguar con el doctor Gleb Supersku cuál sesgo cognitivo te puede estar afectando para esa toma de decisión. La tercera es hacerte una pregunta. ¿Qué te sugeriría un mentor, una persona experta? Es importante que siempre encuentres mentores, encuentres personas que te puedan asesorar para esas tomas de decisiones tan importantes. También puedes leer libros que te pudieran indicar qué decisión tomar. Viene la cuarta pregunta. ¿Qué opción vas a elegir para implementar la opción que escogiste? Aquí, ¿qué sucede? Que puede ser que a la hora de implementar eso no sea posible. Por lo tanto, tú dices, esa que yo pensé que era la mejor opción entre aquellas cinco, pues no fue la mejor opción. Tienes que regresarte, volver a plantearlas hasta que al fin puedas encontrar lo que será mejor para ti en los procesos de implementación. El quinto punto es, ¿qué nueva información me haría revisar esta decisión? Y aquí el autor nos sugiere que revisemos esa decisión enfocada hacia la cantidad y la calidad con todo el equipo de trabajo o contigo mismo antes de avanzar a la implementación. Entonces, ¿qué hace? Todas estas cinco preguntas que nosotros podamos de una manera pragmática según el autor tomar una mejor decisión. Aquí para finalizar y retomar el tema de cómo Alibaba toma esa decisión de escoger un nuevo CEO para esta organización por el camino se dan cuenta que a nivel empresarial no pueden depender de una sola persona o de las personas y son grandes decisiones. Ninguna empresa puede confiar únicamente en sus fundadores. Todas las personas deberían saber esto. Debido a los límites físicos en la capacidad y la energía de una persona, nadie puede asumir la responsabilidad del presidente y director general de una organización para siempre. Es decir, avanzan hacia un proceso corporativo mayor. Bueno, queridos amigos, pues aquí los dejo para que tengan la inquietud, se pregunten cómo tú estás tomando decisiones, de qué manera lo estás haciendo, cómo puedes conjugar sugerencias, esta inteligencia racional y esta inteligencia intuitiva. Y así como lo hizo esta gran empresa Alibaba, también nosotros lo logremos en nuestras organizaciones, en nuestros emprendimientos y nosotros mismos como personas. Nos vemos, queridos amigos, en un próximo episodio de Aprendizaje por Competencias, preparándonos para esta cuarta revolución industrial. Y muy contentos de compartir con ustedes. Así que si te gustó este video, pues por favor dale like, envíaselo a tus amigos, pues para que nos pongamos muy pilas con todo esto. Nos vemos en el próximo episodio.